El tema del código que te dejan ahí en tu vehículo diciendo que cometiste una infracción, la mayoría de los que han sido infraccionados seguramente no van a caer porque saben el mecanismo de cómo pagar estas multas, pero hay muchísimos que no lo saben, ponen ahí el código QR en su teléfono y podrían perder sus datos. Y así es, Esteban Abel, muchas gracias por el espacio, siempre me gusta saludarte y nuestra admiración por estar viernes de quincena trabajando, pero fíjate que coincide con la mayor incidencia de temas de intentos de defraudación. Podríamos resumirlo porque es un tema muy amplio, los delincuentes han buscado miles de formas de hacer cosas y todo tiene que ver con la confianza que uno deposita. O sea, hasta hace algún tiempo lo que cuidabas es que alguien no entra en tu casa. Hoy tu casa, y me refiero a los datos personales, van contigo en todo momento. Me parece que una regla que tendríamos que tener muy clara es, yo ya en algún momento entregué la información necesaria a la institución bancaria, a la autoridad fiscal que también se está dando el caso. No me van a preguntar algo que ya sepan. Creo que una regla muy básica es desconfiar siempre de quien inicia la conversación. Siempre va a haber la forma de uno comunicarse, ya sea con nuestra institución bancaria, con la autoridad, con quien esté generando la comunicación. Podríamos desconfiar siempre de quien inicia una conversación. Si me están hablando de algún número para pedirme datos, eso ya suena mal, huele mal. Si me están llamando para decirme, tenemos un cargo de tu banco por una determinada cantidad de dinero, que casi siempre es algo representativo, y yo no tengo y tengo el control de mis tarjetas, seguramente está mal. Si me están pidiendo mi contraseña, si me están pidiendo algún dato particular, si me están pidiendo mi edad, si me están pidiendo que grabe, seguramente está mal. Entonces habrá que tener mucho cuidado y una regla que podríamos generalizar es que cuando recibamos una llamada de alguien que podría, bajo alguna circunstancia, generar este tipo de contingencias, preferir colgar y hacer nosotros la llamada. Siempre habrá un servicio de atención al cliente, siempre habrá alguien que te atienda y que si tú inicias la llamada desde tu teléfono, desde tu dispositivo, es mucho menos probable que se trate de un fraude. Lo que buscan estas personas son varias cosas. Uno es el anonimato. Yo no sé con quién estoy hablando y pueden tener hasta una grabación de sonido ambiental. Se han ido perfeccionando. Y además me toman por sorpresa. Yo no espero, yo no tengo programado el atender una contingencia. Y claro que si alguien me habla y me dice, oye, tienes un cargo en tu tarjeta por cinco mil pesos, ¿lo reconoces o no? Voy a oprimir que no. Ese clic que damos a veces desde el teléfono se convierte en una autorización implícita para una serie de cuestiones. Y hay desde algo tan básico, tan básico, mi estimado Abel, en donde la gente de manera voluntaria, a través de engaños, hace depósitos. O sea, transfiere dinero de su propia cuenta a la cuenta de un tercero particular. Ni siquiera se puede denunciar esto como un fraude porque fue de manera voluntaria. Y entonces se goza de total impunidad. Va desde ahí hasta a lo mejor algo más complejo, ¿no? Como un QR, un policía de tránsito, un agente de tránsito, no te va a dejar un QR. Va a desmovilizar tu automóvil y te va a obligar a que pagues. No, no, desconfiemos siempre de tanta amabilidad. Claro. Yo, peoría, yo y todos, la mayoría de los teléfonos tienen un software que nos permite identificar llamadas que han sido denunciadas como fraude, ¿no? Como posible extorsión. Vale la pena tener una buena lista de nuestros contactos y solo atender las llamadas de quien conocemos, de quien conocemos el origen porque es sumamente fácil dar información confidencial. Recomendaciones muy importantes las que haces, Rolando, en esta ocasión. Sí, por supuesto, desconfiar, creo que es el primer paso. Y cuando son temas tan importantes como datos personales o datos bancarios, la línea directa, la línea oficial y hacerlo desde nuestro propio teléfono, me parece lo más lógico. Hay muchas personas que caen, entonces mucha atención a estos consejos. Tomen decisiones, vamos a decirlo así, prudentes. Cuiden su dinero, cuiden su integridad, cuiden sus datos. Ahora, Rolando, ¿se está denunciando todo esto? Porque hay múltiples quejas en internet, en todas las redes sociales de me pasó esto, ahora esta modalidad, le pasó también a mi papá, a mi abuelo. ¿Se están denunciando? ¿La autoridad está haciendo algo? Hay una policía cibernética que se dedica a perseguir estos delitos, pero necesita algunos elementos. Y cuando va de por medio a ver la propia voluntad, y eso se puede documentar, porque por mi propia voluntad estoy generando, estoy dando una contraseña, haciendo un depósito, complicado, complicamos en mucho a las autoridades su trabajo. Entonces creo que por lo menos al día de hoy y con la tecnología con la que estamos involucrados, poco se podría esperar en términos de reparación del daño o de recuperación de un proceso judicial cuando hablamos de este tipo de delitos. Al haber voluntad propia, y está documentado porque pusiste tu clave, les diste tu clave, les diste tu monto, tu saldo, tu dirección, tus apellidos, va a ser muy complejo y tendremos que hablar de cantidades muy grandes para que la autoridad pudiera tener elementos y entonces ir en contra, iniciar un proceso jurídico de alguien que podríamos presumir de un abuso de confianza, ¿no? De un abuso en realidad, pero no de un despojo, muy distinto a un robo. Esa es una parte, y la otra es que los montos no siempre son tan grandes, ¿no? O sea, por lo general este tipo de delincuentes comienzan de menos y van a más, y en el momento en el que alguien se la cuenta lo detiene y cuando hablamos de una cantidad de dinero que es significativa siempre, pero que no es tan representativa, hay una parte, un factor de pena, de vergüenza. Es decir, fui tonto. Ya cuando lo ves a tiempo pasado, ¿no?, con la cabeza fría, era muy lógico, me estaban viendo la cara. Y eso reprime mucho, desincentiva mucho que haya denuncias en este sentido. Claro. Sin embargo, Rolando, también hay casos en los cuales la inteligencia de los criminales, el estudio, la investigación que hacen, pues les arrojan datos sensibles y pueden desde vaciar una cuenta bancaria hasta pedir un crédito, ya sea dinero en efectivo o comprar un vehículo y después te llega a ti la notificación de que ya compraste algo que tú ni siquiera solicitaste y alguien ya ocupó. Estamos hablando de los casos más graves. Ahí, por supuesto, sí podría haber otro tipo de delitos, incluso colusión con algunos trabajadores, de algunos despachos, de algunas empresas o de algunos bancos. Hay que… vamos a cerrar esto. Rolando, ¿cuáles son las tres grandes recomendaciones? Ya mencionabas la de desconfiar de todo, pero sin duda, pues tenemos que estar cuidándonos de todo esto que nos llega y que nos bombardea. Sí, mira, yo te diría que la mayoría de los casos en donde son cantidades relativamente significativas son llamadas que se hacen desde la cárcel. O sea, literalmente alguien te extorsiona y la extorsión va desde fingir un secuestro hasta hablar amablemente fingiéndose en un ejecutivo bancario que pone a salvo tu dinero. Las llamadas telefónicas, la primera recomendación sería cuelgo y la hago yo directamente a mi banco. No hay otra opción. No me van a mandar un mensaje, no un SMS, no van a mandar un WhatsApp con una liga. Eso no hacen los bancos. Entonces tendría que estar desconfiando. Y la otra parte es que tenemos la responsabilidad. Hoy la tecnología trae muchas cosas a favor, pero también trae la facilidad de cometer delitos, de tener un control. Debemos dejar de ser confiados y por favor no pongamos como contraseña nuestra fecha de nacimiento, nuestra fecha de aniversario, la fecha de nacimiento de nuestros hijos, los nombres. Entonces lo descubren en segundos, Abel, es sumamente fácil. Entonces habrá que irnos haciendo responsables de nuestros bienes que están expuestos a la tecnología. Hay muchas cosas favorables, pero también hay un riesgo. Nos da mucha flojera cambiar la contraseña, buscar una nueva, pero hoy creo que es nuestra obligación. Claro. Platicamos esta noche con el contador Rolando Silva Briseño. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Nos están bombardeando, como mencionaba hace un rato. En el momento que cae uno, la consecuencia con respecto a la afectación al patrimonio puede ser muy grande. Hay que desconfiar, hay que colgar, hacer llamadas directas. Y esto, hay que cuidar nuestros datos personales. El tema de redes sociales, de dónde estamos, qué estamos haciendo, el asunto de las contraseñas que no sean fáciles. Hay que cuidarnos muchísimo, contador. Gracias por estos minutos para Meganoticias. Un gusto. Gracias a ustedes. A sus órdenes. Buena noche.